Para potenciar nuestras empresas y emprendedores, logramos Instalar en la Expailana un centro de atención a las empresas y emprendimientos Diseñar y ejecutar año a año un plan de capacitación departamental con foco en el empleo Elaborar, ganar y ejecutar más de 30 proyectos en fondos concursables para brindar oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos y ciudadanas Crear el relacionamiento con el gobierno chino, logrando grandes beneficios para nuestro departamento a través de intercambios culturales, deportivos, sanitarios y comerciales Con la visita de un escritor chino, que es asesor cultural El escritor plantea a la Intendencia que estaría bueno que yo conozca a China y intercambie con otros artistas La Intendencia apuesta fuerte, se da el intercambio, puedo viajar Me vine con esa idea de poder tener un lugar en el mundo, por así decir